Niñera buena versus niñera mala ¡Qué bonita! ¡Ya vámonos a la casa! Las zanahorias son para que crezcan sanos y fuertes ¡Cómretela, mi mamá! ¡Hola, panquecitos! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, yo soy Daniela Bustillos Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal ¡Panquecitos! Hoy voy a hacer niñera buena versus niñera mala ¡De Karen y Spooky! ¡Ay, Spooky! ¡Supooky! Danielita, 50 mil likes y que 10 mil personitas se suscriban justo en este momento Antes de terminar el video Para que hagamos un 24 horas de haciéndole bromas pesadas a Carla y a Mau ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, 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 sí Así que corran, corran, corran a suscribirse y activen la campana de notificaciones Para que hagamos ese 24 horas, me emociona mucho Pero antes de comenzar, voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica del canal? Que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa Que le dieron like al video Y que tomaron una captura de pantalla de que hicieron esos sencillos pasos Lo mandaron por mensaje al Instagram de Danielita Y no te olvides de seguirla por allá Y darle like a mis últimas tres fotitos Que así de fácil te vas a ganar un saludito en alguno de mis próximos videos Así que el primer saludito va para American Cell El segundo saludito va para la preciosa Viviana Y el tercer saludito va para Fanny El cuarto saludito va para Jennifer Hernández Ya sabes que es lo que tú tienes que hacer Si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos Ya te espero en su Instagram ¡Curre! ¡Hola! Yo voy a ser su niñera de ustedes dos Porque su papá y su mamá, Karla y Mau, se fueron a una cita romántica Y mi nombre es... ¡Mary Pop! ¡Muy, no me gusta todo esto! ¡Ay, no, 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 a mí me gusta! Yo soy Mary Pop! Bueno, vamos a jugar al parque, venga ¿Vamos a jugar al parque? Oye, tú nos vas a cuidar porque nuestros papis se fueron Pero la verdad es que Spooky siempre es muy malo por mí No, no, no Ay, no te preocupes Cada vez que ustedes se porten bien les voy a dar una estrellita Oye, Marry Popis, pero a mí no me gustan las estrellas, entonces no me importan Pero cada uno de ustedes puede cambiar su recompensa a algo que sí les guste ¡Guau! O sea, puede ser un dulce, un chocolate, gallitas, pastel de chocolate ¿Qué? ¡Aaah! ¡Caña y chocolate! ¿Qué? Ay, no, pero no me pegué Vamos a jugar al parque ¡Vamos, vámonos, Popi, córrele! ¿Listos? ¡Sí, Rupi, ya! ¡Duro, duro! ¡Vamos, Rupi! ¡Yuuh! ¡Vamos, Rupi! ¡Vamos, Rupi! ¡Sí, qué bonita! ¡Esto usado está bueno, eh! ¡Eso! ¡Porque ya no me va a usar! ¡No tendré a Rupi! ¡No tendré a Rupi! ¡Me está marcando, Rupi! ¡Me mareo! ¡Ay! ¡Rupi, para! ¡Ya me mareo! ¡Rupi! ¡Ay, ese cuente es feo! ¡Rupi, lo voy a romper! ¡Ay, ya me mareé! ¡Ya me mareé! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, me caigo, Rupi! ¡Ayúdame! ¡Venir! ¡Oye, te estoy aquí en un post! ¡No! ¡Ay, ya me caigo! ¡Vaya, niña! ¡Ay, niña! ¡Vaya, niña! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, te pegó! Soy su nueva niñera. Me llamo Tronchatoro. Y sus papás nos lo llevaron a la playa. Aunque les dijeron que iban a ir a un lado más aburrido. ¡Porque no los quieren! ¡Eh! ¡No nos quieren! ¿Qué? ¡No nos quieren! ¡No nos quieren! ¡No nos quieren! ¡No nos quieren! ¡No! ¡No! ¡Y yo también! ¿Qué vale a ello? Ya no, no, no me pierdas. Oye, Karen. ¿Qué es eso que te colga tras las orejas? ¿Mis trencitas? Y yo permito peinados así cuando yo estoy presente. No lo sé porque no lo conozco. Eso es verdad. Pero mi mami dice que son lindas. Pues tú, mami. Es una tonta. Ay, no. No, 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 no. No, no, no. Mi mami también. No, pues mi mami también. ¿Qué es lo que pasa? No lloren, pero antes les tengo que decir unas instrucciones. ¿Quién se porte mal? Va a pasar la noche en la caja. Y ustedes no querrán saber cuál es la caja. No, no. Es algo muy horrible. ¿No se está en la caja? ¿Usted es la caja porque es algo horrible? ¡Mis, está horrible! ¡Cállate! ¡Es Puky, cállate! Yo no quiero estar en la caja, Puky. ¡Cállate ya! Es algo muy horrible que tiene muchos castigos. Por eso es como ella. Ay, ay, ay. Horrible, muchos castigos. Pero yo quiero jugar. Yo quiero jugar. ¡Vamos a los juegos! ¡Vamos a los juegos! ¡Ustedes van a hacer su tarea! ¡Vámonos a la caja! ¡Vámonos! Ya llegó el momento de hacer su tarea. Ay, no, no. Yo no quiero hacer tarea. ¿Cómo voy a hacer tarea? A mí tampoco me gusta hacer tarea. Concéntrense, por favor, niños. ¿Qué les dejaron de tarea? ¿Cómo es? Nos dejaron la maestra de matemáticas, no, matemáticas, nos dejó hacer tablas, las tablas, las tablas, las tablas de multiplicar, ¿cuánto? No, Pelé, ¿cuáles? Ahorita les explico. Es que nos dejaron las tablas de multiplicar, pero de la de tres, pero yo no me las sé porque... ¿Cuánto es tres por uno? ¡Cuatro! ¡No, son cinco, ¿no? ¡Ay, qué burro! ¿Cómo van a ser cinco? ¡Son cuatro! No, Pelé, ¿cuánto es tres por dos? ¡Acho! ¿Cuánto es tres por dos? Eso es linfas y diez, cinco. No, eso es tres por uno, cinco. Bueno, les voy a enseñar la tabla de tres de una forma muy divertida, así que... Tres por uno, tres. Tres por dos, son seis. Tres por tres, son nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, diez, ocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, son treinta. Voy a ver si ya se la aprendieron, a ver. Tres por una. Dos. Tres por dos. Seis. Tres por tres. Dos. Tres por cuatro. Doce. Tres por cinco. Quince. Muy bien, sí se la aprendieron. Sí, veilão. Oiga, oiga, iuropi. Sí hayas de tanto prender, ya tengo hambre. No hay de comer algo como que... Sí, gracias. Como que no se entroporra, sí, porque yo quiero comer, no se incorporating. Sí, yo no se entroporre. Bueno, voy a ir... Ay, traigo. No, no. No, no, no. No, no, no. Eso no se coming. Voy a ir por la comida, ahorita vengo. No comen nada. V shortcut, no, pelo. No, pelo. No, no. Es que mi... ¡Mira la... Todas estas páginas y esta No, pero es mucho, señorita truchatora No podría lograr ¿Qué es ese Spooky? Pues es un cien de Spooky ¿Qué es Spooky? ¿Quién es de qué? Señorita truchatora Cero, no lo siento Ahora son ya seis gestos Mamá, mamá ¿Cuál es la derivada de 2X? Espera Que no me la responda, ¿bien? Barazo ¿X al cuadrado? No A ver, ¿cuánto es? Lager, es lager ¡Eso! ¡Eso! Pero señorita truchatora, por favor Por favor, no Está truchando mi libro No, por favor Pues es que ella no sabe que yo tengo crayola y yo hago paloma ¡Y tú tienes un cero! ¡Eso es mi cero, porque se salió paloma! Y ahora es diez ¡Diez! ¡Deja! ¡Eso! ¡Es Spooky! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto está mal, ay, no! ¡Sí, lo tengo! ¡Ay, no es para nada! ¡Tengo mucha hambre, por favor! ¡Pero ya cállate! ¡Yo también quiero comer! ¡Ya cállate, les voy a hacer de comer! ¡Ay! ¡Ay, qué malo, es muy grosero! A ver ¡Y mira, se cae un poco! ¡Liños, ya está lista su comida! ¡Qué rico! ¡Qué hice con mucho amor! ¡Ay, qué rico! ¡Uy, son chetos! ¡Son 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 chetos! ¡Eso no se hace con la comida! ¡Son semiféricos! ¡No son chetos! Bueno, yo se los doy ¡Sinco juguetes o más! Si se la comen, les voy a dar una recompensa. Bueno, esto es solo chocolate, pero... ¡Ya! ¡Ay, cabrito! ¡Ay, me he cao! ¡Ay, me he causedío! ¡Qué asqueroso! ¡Mamá, mi amor! ¡Mam, mam, mam! Las zanahorias son para que crezcan sanos y fuertes. ¡Cómatelas, mía! ¡Ya no pide! Si te la comes todas, te voy a comprar cinco juguetes o más. Y también les voy a leer un cuento ¡Un cuento! ¿Esto tiene fibril? ¿O qué? ¿Quién es ahí? ¡Parece poco! ¡Parece poco! ¡No voy a embarrar de poco! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No voy a embarrar de poco a mi niño tomando! ¡No, no, no! ¡Epa río! ¡Niño! ¡Por grosero! ¡Bueno, tengo hambre, chica! ¡Ya! ¿Qué está tu comida? ¡Ay, pero por qué no la viste, señorita tronchatora! ¡No! ¡Ya esto es pastel, helador! ¡Ay, que se ve rico! ¿Qué es? ¡Se ve, ve, ve! ¡No, no haces eso! ¡Voy a mala agradecida! ¡Apa! ¡Pero por qué! ¡Apa! ¡Apa! ¡Quiero a mi momi! ¡No me empanta! ¡Es que yo no tomo! ¡Que te vas haciendo! No, 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 yo estoy agarrando un airecito fresco para comer. ¡Miren, cómetelo tú también o te voy a hacer como Karen! ¡Miren, yo no sé qué es lo que está pasando! ¡Es la magia! ¡Ya me lo comí! ¡Ya acabaría de hacer! ¡Niños malagradecidos! ¡Ya nunca más los voy a volver a cuidar! ¡Bien, bueno! ¡Vengo! ¡Niños! ¡Oye! Oye, niños, ya llegó la hora de su siesta. ¡Ay, sí! Pero les voy a contar un cuento. Había una vez una niña llamada María. Era una niña muy linda y vivía en una pequeña casa de campo con su mamá. A María le encantaba salir a jugar descalza para sentir el cosquilleo del pasto en sus pies. Y a María le dio tristeza porque su mamá trabajaba todo el tiempo. ¡Me rompes! ¡Pero que no me siento! ¡Ay! ¡Puky! ¡Guácala! ¡Sí! ¡Se echó un pompón! ¡Muy mal! ¡Espiesa no se hace! ¡Te va a quitar dos estrellas! ¿Pero por qué se echó un pompón? ¡Es mi romana! ¡No! ¡Porque lo hizo un propósito! ¡Sí! ¡Lo hizo un propósito! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es un propósito! ¡Esas zanahorías me hicieron sacar el pompón! ¡Yo no quería echarme pompón! ¡Las zanahorías con chocolate! ¡Eso me hizo pompón! ¡Es porque tienes que ir al baño! ¡Sí! ¡Tú tienes que ser educado! ¡Espiesa! ¡Es porque huelen muy feos tus pompones! ¡Espiesa! 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 ¡Ya has hecho otro! ¡Te voy a bajar cinco puntos! ¡Yo no le doy nada a mi pupi! ¡Esa es mi pupi! ¡Ella me pegó! ¡Ay bueno! A Karen le bajo un punto y a ti... ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cállate ya! ¡Ya pues! ¡Me quiero dormir! ¡No me des nada a mi pupi! Y de la nada, María escuchó atrás de ella una voz que dijo, si así lo quieres, así será. Voy a prepararle su sorpresa. ¡Cállense! ¡Quítate! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando, señorita Tronchatoro! ¿Cómo? ¿Cómo estamos? ¡Diga eso! ¡Déjalo! ¡Puqui, ya! ¡Se va a pelar! ¡Ay, señorita Tronchatoro! ¿Pero qué cuento está? ¿Pueden leer un cuento, por favor? ¿Qué cuento? ¡No! ¡Quiero que me lean todas estas 100 páginas y rapidito! ¡Bueno, empiezas tú, Karen! ¡Está bien, señorita Tronchatoro! ¡No, pero! ¡Puqui! ¡Hasta es por qué! ¡Puqui! 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 ¡Dice en... en términos cualita! ¡Cuálita! ¡Cuálita! ¡No, no! ¡Es que no! ¡No, es que no! ¡No, es que no! ¡No, está bien, Trina! Ah, ¿tú ves por qué? En términos como la chitaqueta El riesgo es la Para que te vean No, quiero que velean otra Puki, unki, mira el Puki Me dijo que tiene Esa recompensa Esa recompensa Es Rumpi Muchas gracias Mi Rumpi, Rumpi Gracias Ya casi me voy Esperen Te vengo Ya me hablaron sus papás Ya llegaron No, no Nos vamos Y cuidadito Y les digan a sus papás lo que pasó hoy No señorita tranchotorole Le juramos que no le vamos a decir nada A nuestros papás Pero, pero Es que yo quiero decirle algo Nos va a dar nuestra recompensa Porque hoy nos portamos muy bien ¿Qué recompensa? Ah, te dije Que no ibas a llegar al final del día Con dos trencitas No, no, no No, no, no Mi trencita Estabas en tu recompensa No, ¿por qué me decís a mi trencita? Porque es tu recompensa No No, no, no No, no, no No, no, no